Escuela Sabática hoy presenta El libro de Marcos Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, martes 23 de julio de 2024 Y el título para hoy, La razón de ser de las parábolas Y hoy vamos a responder una pregunta súper interesante Lee Marcos capítulo 4, 10 al 12, te lo mando de tarea, yo lo voy a desglosar ¿Por qué enseñaba a Jesús por medio de parábolas? ¿Por qué no le hablaba directamente a las personas? Una importante pregunta En el verso 11 tú vas a notar que a sus discípulos les hablaba directo Pero a los otros en parábolas En el verso 12 explica el motivo Para que oyendo no entiendan Y esto es delicado Porque da la apariencia de que Jesús no se interesaba En el hecho de que sus oyentes encontraran el camino correcto a la vida eterna Parece que fuese así Una lectura superficial de estos versículos Da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas Para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno Acepción de personas Aparentemente parece eso Pero no es así En Marcos capítulo 3, versos 5 y 6 Jesús se entristece por la dureza de su corazón A él le importa la gente Pero lamentablemente la gente es dura de corazón En Marcos capítulo 2, versos 1 al 12 Toma seriamente los argumentos de los escribas Y explica detalladamente Trata de mostrarles la verdad con carácter En Marcos capítulo 2, versos 1 al 12 Los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús Acerca de los labradores Se refiere a ellos O sea que Si entendían Algunas de sus parábolas con claridad Entonces Podemos concluir Que si no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos No les habría advertido Y Cristo lo hizo Y lo hizo vez tras vez Tras vez Pero lamentablemente Ellos eran duros de corazón El autor Ahora va a utilizar un texto de Isaías Para hablarnos un poquito De este tema Lea Isaías 6, 1 al 13 Te lo mando de tarea Yo lo voy a desglosar ¿Qué le ocurre aquí a Isaías? ¿Y cuál es el mensaje que se le comunica para Israel? En el verso 1 Al verso 7 Isaías tiene una poderosa visión Donde ve a Dios con todo su poder Del verso 8 al 13 Dios lo envía a su pueblo con un mensaje Pero el pueblo es duro de corazón Algo muy similar A lo que acabamos de leer En cuanto a lo que Jesús estaba haciendo Isaías Contempla una visión de Dios en el templo Y queda abrumado Dios lo purifica Y le encarga un mensaje Estremecedor El pueblo tiene que escuchar ese mensaje Estará percibido Para que de esta manera entonces Hay una oportunidad de salvación En Isaías capítulo 6 El mensaje pretende Despertar al pueblo Y eso es lo que vino a hacer Cristo también Porque en Marcos La clave para entender las parábolas O las palabras de Cristo Se encuentra en Marcos 3.35 Yo lo voy a citar Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Entonces nota Para entender las palabras Y las enseñanzas de Jesús Uno debe hacer la voluntad de Dios Y ahí estaba el problema La mayoría de las personas No hacían la voluntad de Dios Y por esa razón No entendían Las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo De igual manera Como en los días de Isaías No querían escuchar la voz de Dios El problema está En abrir el corazón Y querer hacer lo que Dios manda No es que Dios Mantiene alejadas a las personas Sino que las propias personas O ideas preconcebidas De estas Y su dureza de corazón Les impiden aceptar La verdad salvadora Lamentablemente O somos duros de corazón O tenemos ideas preconcebidas Que nos impiden entender La palabra de Dios La verdad Es la idea dominante En la parábola del sembrador Cada cual decide Qué tipo de suelo Será Tú eliges Así que En tus manos Y en las mías Dios deja Esta maravillosa elección Vamos a orar Padre Ayúdanos a querer Hacer tu voluntad Para que de esta manera Podamos entender Tu palabra Y no seamos Duros de corazón Bendice nuestra audiencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática Hoy presentó El libro de Marcos Con Oliver Coronado El libro de Marcos El libro de Marcos El libro de Marcos